Así es mi Gaby, presta mucha atención porque esto te va a encantar. A ti y a nuestros queridos televidentes, ¿sabían ustedes que a veces tenemos ropa que no sabemos cómo utilizarla o reutilizarla? Bueno, la puede transformar por completo con Alejandra Durán. Ella es de Aguja Mágica y transforma la ropa de una manera impresionante. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por recibirnos, visitos. Podemos transformar la ropa que tenemos en nuestro closet. Solamente necesitas un poco de creatividad y de nosotros para ayudarte a hacerlo. Les voy a mostrar esta primera opción que me parece sorprendente. Así que si tiene ropa, a lo mejor de su esposo, que no la tiene por ahí guardada, una chaqueta, que te dice, bueno, la vamos a regalar. No la regale. Por ejemplo, las chaquetas de Marcelo. Yo ya se las pedí todas, que las traigan o más, que yo las reutilizo. Mira esta chaqueta, maravillosa. Una chaqueta, puede ser de tu esposo, de tu papá, de tu hijo, que está guardada ahí. No la pueden, no la van a utilizar. Mire cómo se transforma. Aquí Alejandra me va a mostrar. Se hace en dos piezas, una chaqueta y una falda. Es una chaqueta crop top, con una mini falda espectacular, que se están usando full. Estos conjuntos hoy en día están en tendencia. Así que mire este look, cómo puede transformar tu ropa con Alejandra. Llámela, vea su página y vea todas estas maravillas que va a transformar. Y lo vamos a hacer en vivo para que usted vea que también podemos hacerlo aquí. Y Alejandra transforma absolutamente todo. A ver, Alejandra, tenemos esta como vestido de jean. Sí, este es un camisón que era de mi mamá y me decía que ya no le gustaba, que haga lo que yo quiera. A ver, ¿qué es lo de entonces? Siempre, siempre, esa es una buena manera con tus familiares de decir, bueno, a ti que ya no te gusta, que ya no vas a usar y a ver si a mí me gusta o transformarlo. ¿Todo se puede transformar? Todo, absolutamente todo. Me encanta, me encanta. Y generas como un recuerdo, un vínculo con esta herramienta. Así es, es verdad. Entonces, por ejemplo, tenemos este camisón y a mí en lo personal no me gustan las mangas, entonces lo que hacemos es descocerlas con esta herramienta que es un descocedor. Un descocedor. Que ustedes lo pueden encontrar en cualquier tienda de insumos de costura. Van a descocer. Con mucho cuidadito. Ajá, la costura. La costura. ¿Te ayudo acá también? Sí, por favor. Acá tú ya lo tienes descocido, obviamente. Pero es por la rapidez que estábamos por tiempo, empezamos a hacerlo así para que puedan ustedes, queridas televidentes, ver cómo queda. Qué maravilla, Dios mío. Sí, y una vez que descocemos las mangas, hay que hacer una costura en esta parte que se llama sisa. ¿Ya? Para que quede súper prolijo y las mangas no las botamos. Podemos reutilizar. También son reutilizables. Sí, podemos abrirlas, unir ambas partes y hacer tipo top, ropa para perro, bandanas para perro, usintillos. Entonces, todo esto realmente sirve. Y el problema cuando no lo utilizamos es que se termina en la basura y en el mar y es como botar plástico en el mar. Así es. Es así de grado. Así que es una buena opción poder reutilizarse de una manera consciente para cuidar también el planeta Alejandra. A ver, entonces, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, aquí ven que tiene un cuello y este cuello está un poquito manchado. Ajá. Unas manchitas. Entonces, también se puede descocer. Aquí vamos a simular como que ella se lo ha descocido. Ahí te ayudo. Ay, mira. Sí, miren, ahora se lo es. Y queda totalmente diferente, ¿no? Qué lindo. Podemos quitar los bolsillos y ponerles otra tela, digamos un blanco. De otro color. Y parece totalmente nuevo. O parches. ¿Venden estos parches también? Sí, parches también. Con diseños que tú también puedes y se usa bastante. Queda súper lindo. Vamos a colocar parches y ahora vamos a hacer como si fuéramos a hacer una blusa. Entonces, la vamos a sacar del maniquí. La puedes transformar en hacerla más corta. Perfecto. La vamos a sacar entonces porque obviamente la tienes que cortar en la mesa. En la mesa, sí. Para que quede bien. Así que te voy a ayudar, Alejandra, a sacarla del maniquí. Y vamos a poner otra opción también para que puedan ver nuestras queridas televidentes lo que puedes hacer. Yo te ayudo con la chaquetita. Mientras, me voy a mover por acá. Mientras tú pones ese otro vestido que también lo vamos a mostrar cómo se transforma. A ver, te voy a sacar esta opción de aquí. Marcelito, ayúdame, por favor. Ahí está. Lo dejo por aquí. Aquí está, aquí está. Listo. Ya, lo dejé por allá, lo dejé por allá. Entonces, vamos a poner y acomodar este para que Alejandra lo pueda cortar. Ya, Alejandra, ayúdame. Yo te ayudo todavía por acá. Mientras tú le muestras a nuestra querida televidente cómo cortar el vestido de la blusa jeans. Entonces, lo que van a necesitar siempre es una tiza como esta que yo tengo aquí. Que también es para tela. Es una tiza para tipo de costuras o telas. Entonces, vas a marcar, te la vas a probar y vas a ver hasta dónde la quieres y dejar uno o dos centímetros de costura según cómo lo vayas a coser. Alejandra, me llama muchísimo la atención tu pantalón. Qué locura, eso lo hiciste tú también. Sí, también. Es hecho totalmente de retazos de tela. Uy, bien, que todo lo tienen que guardar. Sí. Están embutando la ropa por ahí. Todo esto era las bastas, todo lo que ya no se usa y lo unimos por completo para hacer un pantalón y que no termine la basura. Divino, me encanta, me encanta. Entonces, vamos a marcar. Digamos que yo quiero la altura por aquí. Entonces, la marco. Marcamos. Y le voy a doblar la parte del medio. Ok, lo ponemos así. Y cortamos. Solo marcamos porque eso se sale con los lavados, ¿no? Sí. Esa tiza es especial para telas y entonces no le va a quedar la marca. Sí, y vas a necesitar una tijera para telas. La de papel no te va a servir mucho. Sí, porque es verdad. Eso puede quedar mal cortado y después no hay vuelta atrás. Así que por favor utiliza las cositas para telas. Entonces, tienes que tener un buen pulso, un poco de experiencia, pero es algo que igual puedes hacer en casa. Perfecto. Yo no soy tan buena cortando, pero nuestras chicas que son modistas expertas, sí. Alejandra, por ejemplo, si la gente tiene ahora, a los televidentes que están viendo el programa, tienen ropita que a lo mejor no saben cómo reutilizarla y no son tan buenas cortando y modificando, lo pueden llevar donde sí, Alejandra, para que les puedas ayudar y les puedas hacer otro look y transformarles todo. Sí, claro. Nosotros estamos ubicados, tenemos tres locales. Uno en Gurdesa, en Plaza Triángulo, uno en San Borondón, en Buenavista Plaza y el último en la Vía de la Costa, en Blue Coast. ¡Ay! Están en todos lados, maravilloso. Justamente este fin de semana tienes un evento donde van a estar también y pueden ir a visitarte. ¿Dónde vas a estar? Sí, este fin de semana, el sábado, respectivamente, vamos a estar en el Colegio Alemán Humboldt de Los Eibos con una feria sostenible y maravillosa donde ustedes van a poder encontrar un montón de ropa de segunda mano, charlas ecológicas, va a haber una zona de adopción de mascotas. Entonces, va a haber todo un poco, música en vivo, trueque, intercambio, vamos a poder intercambiar. Qué lindo, Alejandra, que puedan hacer este tipo de ferias donde la gente también crear un poquito de conciencia, ¿no? Y todo lo que podemos hacer, imagínense, con ropa que no teníamos, a lo mejor lo podíamos leer y pensábamos regalar, o a lo mejor la íbamos a botar a la basura, o a lo mejor te decimos, no, es que ya está manchada. No, todo lo puede reutilizar. Alejandra le va a ayudar, así que usted no se preocupe. En caso, te llévele, Alejandra, ya no sé qué hacer con esta ropa, hazme otro look. Imagínense, no tiene que gastar comprando algo nuevo. Esa misma ropa puede ser algo divino y espectacular. Y al mismo tiempo ayudamos al medio ambiente. Así es, es lo más importante. Ale, a ver, ahí ya cortaste entonces y empiezas a hacer como un doble hacia afuera. Se hace un dobladillo para que este sea, digamos, el tipo de blusa, porque así, digamos, que la quisiera yo. Perfecto. Entonces, una vez que le haces el dobladillo a tu altura, lo vas a fijar con alfileres. Ok. Para luego pasar a la máquina o coser a mano, si siempre quieres. Hay gente que es muy buena cosiendo a mano, ojo. Cosa espectacular. Entonces, quedaría algo así y ya es una blusa. Mira qué lindo, qué lindo, chicas, cómo queda. Es espectacular. Sí, ¿está viendo? Ahí lo vamos a mostrar. Así que ella tiene una blusa totalmente diferente, cambiada absolutamente. Qué increíble. Ale, vamos con este vestido entonces, que estos tenemos siempre en nuestro clóset. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Este es un vestido un poquito más largo, que vamos a tratar de hacer una blusa crop corta y con lo que queda, una falda. Es decir, va a transformarse en un conjunto. Mira, qué interesante. Entonces, así mismo, vamos a cortar, marcar con la tiza por aquí. Queda bien bonito, es que se están usando en un conjunto de dos piezas, como combinados. Queda súper, súper bonito. Entonces, ahí cortamos. Bueno, tú eres la experta, ¿no? Sí, vamos a ir cortando. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y no se preocupen por estos bordecitos, que los vamos a doblar. Ok, ya quedan doblados y no se nota absolutamente nada. Y nadie se va a enterar que, si acaso, que usted está cortando un vestido, al contrario. Sí. Qué maravilla. Y tiene otro look totalmente diferente. Y a lo mejor ese vestido ya ni lo querías usar, lo había usado tantas veces. Ya estaba agastado. Ahora te transforma, Alejandra, absolutamente todo. Y mira este look, cómo va a quedar. Qué lindo. Entonces, le puedes incluir un cinturón. Un cinturón. Un cinturón. Mira, aquí ayúdame doblando. Hacia afuera. Hacia afuera. Ok, y mira. Se le puede colocar un elástico o un cinturón distinto. Y también arriba hacia afuera. Sí. Exacto. Mira qué divino. En cosas de segundos tienes otro look totalmente diferente. Y todos te dicen, Dios mío, qué lindo ese look que te compraste. Qué lindo, nuevo. Sí, es ecológico, transformado. Ecológico, transformado. Incentivamos también a las jóvenes que les encanta hacer este tipo de cambios. Bueno, que lo puedan hacer. Alejandra, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes sociales estamos como arroba aguja mágica y los locales son los que les mencioné. También vamos a domicilio y de verdad que los esperamos este sábado. Este fin de semana. Es el sábado, entonces. Es este sábado. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada es totalmente libre, gratuita. Imagínate. Es best friendly. Pueden venir con sus mascotas, pueden venir con sus hijos, con su familia, aprovechar y comprar el regalo del Día del Padre. Así es. Qué lindo, qué lindo, María Alejandra. La invitación está hecha. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tus redes están en pantalla. Así que con esto nos vamos a un pequeño corte comercial. Y ya regresamos con mucho más de esta tita. Nos quedamos.